Es tiempo de arder con Tom G. Restromotions presenta Cañonazo musical del amor y la amistad en la Quinta del Paraíso de Tepalcatepec, Michoacán Este sábado 10 de febrero, 9 de la noche, se presentan por primera vez Chulos, 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 Los Caminantes Que mi mamá me va a pegar, mamita de Matipa Porque le fueron contando, mamita de Matipa Los Caminantes de Agustín Ramírez Amor sin palabras, ese sí es el amor del vuelo Los Caminantes Ven, abrázame, quítame tu cariño Chulos, chulos, chulos Los Caminantes De Agustín Ramírez Quien sabe Super perigüe El ambiente estará en grande con Los Caminantes Todo me gusta de ti Los Caminantes Porque somos monstruos Engalanando el baile Germán Montaro Gritando en ti, creyendo que mi sueño era real Porque me ilusionaste hasta el final Sí, muévete al ritmazo de Germán Montaro Compréndeme, yo no quiero hacerte daño Germán Montaro Fue tu naturaleza Tu forma de besarme También fue tu belleza Y por si fuera poco La espectacular Banda Arcángel R15 Te dejaré Te dejaré Que tengas suerte en mi alma Banda Arcángel R15 Habrá quien te quiera Pero como yo No creo Y Grupo 308 Ademisión General Preventa 350 Reservado 400 Taquilla 400 Reservado de mesa 450 Venta de boletos y reservados Con Mario Samayoa Y en el interior del mercado municipal Sábado 10 de febrero Los Caminantes De Agustín Ramírez Germán Montero Y Banda Arcángel R15 En la Quinta El Paraíso de Tepalcatepec ¡Allá nos vemos!